Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Cindy Caviedes y esto es Cámara Luces y Ladies. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy importante para mí durante este tiempo que he tenido mi estudio creativo Couturpilla 37 y es el tener una presencia exitosa en redes sociales. Y como esto puede ser a veces muy frustrante cuando los algoritmos a veces parece que no nos dejan hacer nuestro trabajo. Pero después de tener muchos encontrones y tener muchos malos momentos, momentos de frustración con este tema, me di cuenta de que en realidad sí hay una forma de hacer esto, de una forma en la que yo me sienta bien, en la que le beneficia mi negocio y es lo que les vengo a compartir el día de hoy. Antes de que hablemos de soluciones, quiero que entendamos cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Y primero tenemos que entender cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales funcionan como negocio en el momento en el que nosotros entramos a estas redes sociales y estamos interactuando con estas aplicaciones, ya sea en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos. Estamos dándoles nuestra atención y esa atención que nosotros los usuarios de las redes sociales les damos es lo que después ellos venden al mejor postor. Y esta es simplemente la forma en la que funcionan las redes sociales. Y también tenemos que entender que mientras más personas seguimos y mientras más personas nos siguen, va a haber una cantidad limitada de posteos que podemos consumir al día, porque es simplemente una cuestión de cuántas horas tiene el día, cuántas horas pasamos en redes sociales, cuántas publicaciones hay allá afuera. Y cómo el algoritmo nos va posicionando estas publicaciones dependiendo de cómo interactuemos con las cuentas. Cuando una nueva red social inicia, tenemos un alcance orgánico, es decir, sin pagar. Es bastante bueno porque la plataforma necesita que nos volvamos un poquito adictos a la plataforma antes de poder cobrar por nuestra atención. Y por eso es que se incentiva mucho que estemos ahí y se le muestra muchísimo nuestro contenido a las personas que están ahí, que también son menos porque hay menos gente en la plataforma. Y como digo, mientras más contenido y más personas hay, es más difícil que nos vean. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que es qué es lo que la gente quiere. Y tenemos que entender que la gente, nosotros, personas, tenemos nuestros propios problemas. Y honestamente, nadie está muy preocupado por los demás, sino que estamos muy absorbidos en nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestros dilemas, de todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Y no estamos, la verdad, como que muy preocupados de si vemos una cuenta o de si ya dejamos de ver contenido de alguien. La verdad es que eso no es lo que está sucediendo. Y es simplemente la naturaleza humana. Y hay que entender esto, que estamos muy enfocados en nosotros mismos. Nosotros, como emprendedores, como empresarios, lo que necesitamos es generar un alivio a algún problema. Y con generar un alivio puede ser un alivio emocional, un alivio espiritual, puede ser un alivio literalmente, pues tenemos hambre y queremos comer algo, ¿no? Pero hay que generar soluciones a algo que la gente está necesitando. Puede ser que la gente ni siquiera sepa que se puede solucionar este problema de esa forma, pero sí tenemos que ofrecerles valor a nuestros usuarios, a nuestros posibles clientes. La tercera cosa que es, de hecho, la más importante, hablando de este tema de los algoritmos, es construir un negocio en una plataforma que no es tuya, es decir, por la que no pagas, es definitivamente una mala decisión de negocios. ¿Por qué? Porque si mañana deciden cerrar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¿qué va a pasar con tu negocio? ¿Cómo vas a comunicarte con ellos? Entonces hay que tener muy en cuenta que nuestras decisiones de negocios tienen que ser inteligentes y que ya vamos a ver las estrategias que vamos a tomar para hacer que tengamos de vuelta el control. Ok, ahora que ya hemos entendido más o menos qué es lo que está en juego en este momento, vamos a ver algunas de las soluciones que podemos tomar ya y que aunque no son tan fáciles de implementar, una vez que lo hagas, creo que te vas a sentir mucho más cómodo y vas a sentir que no tienes que estar peleando con el algoritmo. Y sí, tal vez de alguna forma le podemos ganar. Entonces vamos a ver esta solución. La primera parte de esta solución que les vengo a proponer tiene que ver con tener una casa virtual. Y con esto quiero decir un lugar que sí sea tuyo, que tú puedas controlar y que tú invites a la gente para que sean parte de una comunidad, de lo que tú estás haciendo. Y esto normalmente vive en tu propia página web. Y vas a decir, pero no sé cómo hacer una página web, no sé cómo programar y no tengo idea de cómo hacer eso. Pues ahí viene tal vez como la parte no tan sencilla de esta estrategia, porque sí, ciertamente tener una página web requiere tener ciertos conocimientos o pagarle a alguien para que nos haga una página web que sí tenga las condiciones que necesitamos. Pero hoy en día también hay muchas plataformas que nos ofrecen soluciones de página web para que podamos nosotros hacerlo de forma un poco más sencilla. Shopify es una de estas y hay muchas otras que podrían ustedes usar para tener su propia página web. ¿Por qué es importante tener su página web? Porque como les decía, esto es el lugar en donde vamos a invitar a la gente a que sea parte de nuestra comunidad. Y esta comunidad la vamos a construir a partir de un boletín informativo o un newsletter que se le dice en inglés. Y que es simplemente una lista de correos a la cual regularmente le mandamos información sobre lo que estamos haciendo. La segunda parte de la estrategia es entender que necesitamos generar contenidos así en redes sociales, pero que sean atractivos. ¿Qué significa que sean atractivos? Vamos a imaginarnos que tenemos una revista, ¿sí? Nuestro contenido tiene que ser como el interior de una revista. Es decir, vamos a hablar de temas en específico. Ya ven, las revistas no son de todos los temas, sino van a un cliente ideal, a un tipo de persona. Por ejemplo, una revista de belleza para tal vez muchachas jóvenes va a tener cierto tipo de artículos. Tal vez todos los meses van a ver unos cuises. Tal vez todos los meses van a ver tips de cómo vestirte. Tal vez va a haber incluso una sección como de preguntas a alguien como dentro de la revista para que te conteste. Una... Y así. Cuando ustedes publiquen algo en redes sociales, no publiquen solo por publicar. No publiquen solo una foto bonita. No publiquen simplemente su último trabajo. No, publiquen cosas con contenido de valor. Cosas que realmente le vayan a ayudar a su audiencia a llegar a sus objetivos. Quiero compartirles, además, algo súper, súper emocionante con relación a la generación de contenidos de calidad. Y es que estoy preparando un curso súper intensivo para emprendedores o empresarios digitales que quieran generar todo un año de contenido en muy poquito tiempo. Y vamos a hacerlo juntos con mi ayuda y con la ayuda del equipo de Couturpilla 37 y de Pictolaria, que es nuestra plataforma para que tengas todo lo que necesitas para tener unas redes sociales exitosas que sí le ayuden a tu negocio a crecer. Si quieren, pueden ir y visitarnos ya en pictolaria.com y descargar su Starter Kit, que son una serie de elementos, de fotografías, de textos, para que ya puedan mejorar su presencia en redes sociales. Y con este correo que nos van a dejar, también les podemos informar de todas las novedades que vamos a tener en la plataforma en los próximos meses. Para hacer dinero, a veces, o más bien la mayor parte del tiempo, hay que gastar dinero, ¿verdad? Y no hay de otra en redes sociales que sí tener un presupuesto para hacer publicidad en redes sociales. Y la verdad es que, a pesar de que pensamos, uy, esto de las redes sociales es súper complicado y todo puede cambiar de un momento a otro, por el momento, la forma más barata de hacer publicidad es a través de redes sociales, es pagando a redes sociales, a Twitter, a Facebook, a Instagram, ¿no? una cantidad pequeña para alcanzar los ojos, la atención de estas nuevas personas que no han tenido contacto con nuestra marca. Por supuesto, una vez que estas personas han tenido contacto con nuestra marca, es nuestra misión no invitarlos a que nos den like en redes sociales. No, nuestra misión es que vayan a nuestra casa. Los estamos invitando con esta inversión a que vengan a nuestra casa, darles algo de valor y que nos den a cambio su correo electrónico para ir generando esta conexión con nuestros posibles clientes. Porque finalmente, la gente no te va a comprar la primera vez que entra a tu página web. O bueno, es lo menos probable. Lo más probable es que necesiten una, dos, tres, cuatro, y tal vez más veces de interactuar con tu marca, de generar esta relación, de generar confianza y finalmente ya hacer esta decisión de compra. Entonces, ¿es necesario que estemos esclavizados y preocupados por el algoritmo y por todos estos cambios que vienen? No. Porque la verdad es que van a haber nuevas oportunidades, nuevas plataformas, todo el tiempo se están renovando. Y así como ahora entró TikTok y entraron los Reels y entraron otro tipo de contenidos, el video se está poniendo cada vez más de moda y es más necesario saber hacer videos. También es ideal saber que hay unas cuantas bases en cuanto a nuestro negocio que podemos seguir construyendo, que no van a cambiar tan rápidamente. Por supuesto que siempre hay nuevas cosas que probar, pero que tengamos esta sensación de que nosotros sí tenemos el control, el control de en dónde está nuestra gente, de cómo nos comunicamos con nuestra gente, con nuestra tribu, digo yo, y cómo generamos estas conexiones a largo plazo y no solamente a cortito plazo, que a veces las redes sociales son muy buenas para eso, pero no son buenas para construir relaciones a largo plazo. Eso es todo por el día de hoy y de verdad quisiera que intentes implementar estas estrategias y me cuentes cómo te está yendo, si te están funcionando, en dónde tienes algunos problemas y cuáles son tus mayores retos como empresario digital, como emprendedor. Si quieres contarme aquí abajo en los comentarios estaré encantada de escuchar y pues nos vemos en un próximo video en donde nos seguiremos contando un poquito de cómo es esta vida en el mundo de la creatividad, en el mundo de ser empresarios digitales. Les mando un besazo hasta el próximo video.